Y a continuación les presentamos el microespacio del Grupo Significativo Arauca es Real, la política y la apolítica en Arauca. Muy buenos días Arauca. Queremos decirles que el proceso de recolección de firmas avanza a paso firme. El mensaje de hoy es un mensaje más de indignación, de contarles que a medida que avanzamos identificamos más las problemáticas de Arauca, la falta de gestión, la falta de liderazgo. Se sostuvo una reunión política donde un representante a la Cámara, o representante, no lo tengo cronológicamente bien ubicado, manifiesta la preocupación que una persona que pueda ganar, no pertenezca a la política y le quite la papita. Quiero decirles que necesitamos coger el bultico de papita de los políticos, coger las papitas y partirlas, y regarlas en los platos de tantos araucanos que están viviendo situaciones lamentables, tristes. Decirles que con Oscar Real ni los valores, ni los principios, ni la palabra se negocia. Decirles que tenemos cantidad de mandatarios que se han llenado de excusas, que mi esposa, que mi grupo de trabajo no me dejó salir adelante, que fue que me sacaron, y que se han ganado las elecciones pensando que un uniforme o tres cajas de cerveza para un deportista, con eso se hace mucho, sabiendo que el deporte es una empresa. Que están pagando por las firmas, ya lo dije públicamente, denuncie en la Fiscalía General de la Nación, porque hay personas que quieren encochinarnos, tienen miedo que alguien llegue y administre de forma independiente, y la próxima vez ustedes, los araucanos, que sean independientes, voten por la persona que tenga una propuesta económica, que redunden beneficios para que más araucanos no se tengan que ir a buscar oportunidades fuera de Arauca. Están pagando los malos políticos, están pagando los papelitos que entregan en las campañas, yo los voy a atender, están pagando los papelitos que dicen pase y reclame una casa por ventanilla, están pagando la falsedad y la mentira y el engaño que le han hecho a la gente noble de Arauca. Queremos decirles que vamos avanzando, que vamos firmes hasta el final, tu firma hará la diferencia. Porque Arauca es real.